El aumento de los combustibles se reflejaría el día 27 de mañana, por hoy sábado, no aumentará el precio del combustible. La verdadera afectación llegaría después del viernes 26, sentenció José Manuel López Campos, presidente nacional de la Concanaco, en torno al anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que disminuirá el subsidio a la gasolina y aumentará el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. El IEPS es un impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos. Al tratarse de un impuesto indirecto los contribuyentes no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes. A decir de López Campos, este impuesto que aumentaría entre hoy sábado y el viernes 26, no necesariamente significaría un sablazo para el bolsillo de los consumidores, pues aun cuando se prevé un aumento de 49 a 82 centavos, petróleos mexicanos podría absorber parte del costo, además de que el aumento podría ser paulatino en esos seis días, por lo cual, el resultado final del alza se reflejaría el sábado 27. Para mañana, por hoy, ya están definidos los precios de las gasolinas y el diésel, y no habrá alza, pero el domingo la historia sería diferente, aunque eso dependerá de la paraestatal, dijo. El empresario gasolinero criticó la medida, pues deja poco margen de operación a los inversionistas en un país que depende del transporte de carga por carretera. Tras el anuncio, en las redes sociales se desataron las críticas por la decisión, por lo cual la SHCP y Pemex salieron a desmentir el aumento con sendos tuits. ¡Suscríbete al canal!